Bueno, pues este Zumbrun con Bennett es un combate grabado. Zumbrun, el hombre de Tez Blanca con un 4-2-1, ha sido derribado ya en el primer asalto. Le han contado que cae ahora por segunda vez y dice el árbitro que se acabó. No, no, que no ha habido caída, dice. Ah, que no ha habido caída. Ah, perdón. Se había terminado. Michael Bennett es el campeón del mundo amateur, el hombre negro. Y Billy Zumbrun, que está un tanto gimnamero. Un 82 de estatura tiene Bennett, ha pesado 91 kilos, 102 kilos el rival, Zumbrun. Zumbrun. Vale. En la casa ya, Zumbrun. Este deporteo es una discoteca. Eso sí. Una pinta, guapete. Para una bronca por ahí en un bar. Le falta algún piñero que te mueren las películas americanas de los Herman Bronck en los bares de los pueblos. Eso, que llega al bar de la carretera y no quiere pagar ese. Ese, ese. Bueno. Dice, con buen criterio, que se acabó. El público abuchea. Bueno, pues este es el señor que fue condenado a 26 años de cárcel y que estuvo nada más 10 o 12. Empezó a combatir en la cárcel. Le enseñaron unos presos ex-boseadores. Que había también. Sí, pero en las cárceles de Estados Unidos hay ex-boseadores y ex-jugadores de rugby y alguno también de golf, ¿eh? Sí, también sabemos de alguno que incluso se cargó a la mujer, ¿no? Y tú, al final, suerte, ¿no? Ese era un jugador de fútbol americano muy famoso, ¿no? Este es Michael Benek. Ahí viene ahora su nuevo récord, 3-0. Y el problema de siempre, un 82 de estatura. Elio, muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño, el cuello muy largo, las piernas muy gordas. Lo va a tener difícil en el bolsillo de peso pesado, ¿eh? Bueno, pues, como ven, ya le hemos hecho la radiografía y ya le hemos condenado. Ya no tiene nada que hacer. Ahora, como tantas veces, será campeón del mundo, estará luego 10 años de campeón. Y nosotros, pues nada, diremos que no nos acordamos de haber dicho eso. ¿Qué vamos a decir en este caso?